Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que si antes como siento la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón Aún se oyen gritos de amor en la luna Gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Me hiciste daño Me hiciste daño Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años Y pensé Algún día Creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Pero esperen lo que ven tus ojos Puse un pie de pared leve Y ahora que soy grande Rica, dura, fuerte y poderosa Reina que le aporta su dolor Mírame, todavía creceré Y ahora que soy grande Supremativa, regia y glamorosa Hoy que sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Tu león, yo rugí como cordero Te vi temblando de miedo por mí Porque si tú sigues aquí Corré por tu vida que no sé vivir Y lo que hiciste Yo estoy en la cima, y aquí desde arriba No grites que no puedo irte ¡Ah, ja! ¡T Bam! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah! Que lo tiene a conterrante ¿Qué te parece? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver Contigo Contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vuelvo a tu nombre Vuelvo a la espera Vuelvo a dudar Aunque sea un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil Yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Siempre iba a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente Me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Siempre va a soñar contigo Cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo El amor 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 ¿Quién ganaría mi condición? Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño sin condición Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Esa es mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Depende, como dice la canción Que no me estoy preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo Que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quita la pista y me quedo acá Pelada Con mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Mente de una chica que hoy extraño Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Tantos horas aguantando hasta el amanecer ¿Cómo están? Y aunque no quiero que aparezcas siempre me vienes a ver Estarte negro siempre tan oscuro Te veo del lado y creo que me cansé Te veo del lado y creo que me cansé Te veo del lado y creo que me cansé Te veo del lado y sé mi nombre Quiero saber por qué te escondes En mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me cansé Creo que te amo Creo que yo te senté A ver arriba Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la cuerda Me recuerdas al diablo cuando me cansas Te he oído tu voz y sé mi nombre Quiero saber por qué te escondes Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me cansé Y sé que te busco porque me cansé Y sé que te busco porque me cansé Creo que te amo Creo que yo te duende ¡Palmita arriba! ¡Se me quita el frío, chiquillo! ¡Ustedes! ¡Sanche! Y perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y que estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando Muy lento y muy fuerte Y vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro olor Hoy y motivar Y formación de la vida España Canten conmigo. Yo quiero que canten más ustedes que yo esta canción, Madrid. ¿Creen que podemos hacer eso? Siempre hay alguien como tú que te anula la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligas a soltarte y me tiras de aliento. Yo me olía a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, yo no sé qué es lo que me ocurre. Yo no sé qué es lo que me ocurre. Y aunque de la extraña, a partir de hoy, te encuentro que sí, un corral de final. Para que nada quede lo que juraste. Y aunque de la aleja... Y ya no puedo olvidarte. Sé que voy a alejarte a partir de hoy. Aunque me debo olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. Mi vida estera, te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Aunque sea difícil ya no verte más. Será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tu juego ya no estoy, a otros brazos yo me vuelvo a partir de hoy. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque de la extraña, a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. No voy a olvidarte, sé que voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. No sé que voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Y aunque de la extraña, a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. No sé que voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. No sé que voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. No sé que voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las olas Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva, andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Y dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las olas Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño Y no lo ves, no hay manera de que esto salga bien Tú y tus manías de siempre, yo con mis prisas y mis ganas de crecer Y no lo ves, sabe Dios que me duele a mí también No despedirnos de noche, dejando el reproche para el amanecer Hazme sentir que lo bueno está por llegar Que esto también pasará Hazme sentir que compartimos un mismo latir Haz que me acuerde de ti Como el mejor despertar que yo he podido vivir Alito de los egos y un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro Y tú no ayudas a encontrar el porqué El silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé Que ahora intenta decir que me amas Y miedo a que parezca mentira otra vez No duermos, digo yo que algo tendremos que hacer Borra de golpe su nombre, mi nombre, y así lo olvidaré Y no irá bien mientras yo te reproche de más Y tú te escondes con la duda otra vez No quiero más pulsos, hay tanto que perder Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará Hazme sentir que compartimos un mismo latir Haz que me acuerde de ti, como el mejor despertar que yo he podido vivir Haz el tono de los ecos de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro y tú no ayudas a encontrar el porqué El silencio, la derrota y la rabia que en la boca te dejé Y al intentar decir que me amas sin miedo a que parezca Ven, gira otra vez Oh 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 Oh, 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 oh Y mientras fumo espero con una sonrisa Estoy sentada aquí, no tengo prisa Te escucho, dime si dirás siempre lo mismo Tú me haces el amor, pero con egoísmo Y si alguien escuchase nuestras discusiones Diría, ella es cretina y él no tiene cojones Oh, cuántas mentiras dices dónde te he encontrado En qué maldito día contigo he tropezado No sabes que te miro y ya no te deseo Devuélveme mis llaves, olvídate mis besos No quiero ya tocarte, no quiero ya ni verte Tumbarme en nuestra cama, donde te sientes fuerte No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer Si nuestros corazones se quieren perder No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer Llévate ahora Tu vida a otra parte, tus maletas, tus cafés Llévate ahora Las flores de mentira con tus celos, tus manías Y vete, vete ahora lejos de mí Y mientras fumo miro sin ninguna prisa Que ya estás en la puerta y finjo una sonrisa Perdóname otra vez, en tu mirada leo Después te vas de aquí y así ya no te veo Desaparecerás, no dejarás mi rastro De nuestro amor abstracto recordaré tu rostro No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer Si nuestros corazones se quieren perder No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer Llévate ahora Tu vida a otra parte, tus maletas, tus cafés Llévate ahora Las flores de mentira con tus celos, tus manías Y vete, vete ahora lejos de mí Llévate ahora Te vete, vete ahora lejos de mí Y mientras fumo espero con una sonrisa Estoy sentada aquí, no tengo prisa Empiezo a notar que te tengo Empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Ay, ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empiezo a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos Acaso te miento Acaso te miento, no es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema Solo es fuerte No lo intentes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema Solo es fuerte No lo intentes Se que me miente Se que me miente Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una pared te va contigo aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Y entregaría y entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo No sé qué todo Si pudieras ver cómo estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Eres que hablaba de amor Como yo te he De lunes a abuelo se disimula Que no llegue el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos alegras de verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que Esa noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé ¿Por qué no me lo busqué? ¿Por qué no me lo busqué? No sé Yo no quiero que lo busqué Y por eso no estás con él No me lo busqué Llego sin tu mamá que me voy Pensando en un tren Te prometo ya pagué lo que pagué Cuando creces ese bobo tú me llamas También se recuerda tu respeto en mi tierra va a vivir Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama Te atreja lo que dicen de mi fama Tan con otro pero sé que tú me amas Me amas Me amas Me siento en tu cama Cuando tú me pienses en tu cama Te atreja lo que dicen de mi fama Tan con otro pero sé que tú me amas El lunes a abuelo se distingue Pero llegué al weekend y me pongo mal Tanto de ignorar y me voy Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular ¡sized comece! Hay que escucharnos, España Estoy... Estoy tomando otra vez Después de ponder Y esa noche empecé a olvidarte Yo sigo extrañando, no sé, no sé por qué, yo por qué no me lo busqué, yo por qué no me lo busqué, no sé por qué, yo por qué no me lo busqué, y por eso no vas a esconder. Yo sigo extrañando, no sé por qué, yo por qué no me lo busqué, yo por qué no me lo busqué, yo por qué, yo por qué no me lo busqué. Te llamo, tú decides contestar, poco has tardado en olvidar lo que te han dicho Tus amigos de verdad, que aquella niña con la que salía a sal Estaba perdiendo las tuercas al bailar, rompiendo sus seis cuerdas al cantar Atando su cordura al andar, por el camino de la prisa al entonar Todas las notas que improvisan, sin pensar que ni la radio sintoniza este canal Ni una canción sin aliviar, y que esas tres son las despedidas Que acaban en besos de amantes escondidas, y es que se consumen como una colida Cuando solo queda la humilde ceniza, que la recaída soy de mentira Segundas partes entre suicidas, siempre hay un cobal disfrazado de herpil Que al otro amará sin piedad ni medida Que es uno tarde de domingo en tempestad, que no te escribo porque sé que otra lo hará Que son las siete y de camino al fin estás, sin vas en lo que sigo ya Y aquella niña que a tus mil demonios hay, un día con su espada fue a matar Remendida espera frente a tu portal, atando su cordura al andar Del camino de la prisa al entonar, todas las notas que improvisan Sin pensar que ni la radio sintoniza este canal De una canción sin aliviar, y que esas tres son las despedidas Que acaban en besos de amantes escondidas, y es que se consumen como una colida Cuando solo queda la humilde ceniza, que la recaída soy de mentira Segundas partes entre suicidas, siempre hay un cobal disfrazado de herpil Que al otro amará sin piedad ni medida Que al otro amará sin piedad ni medida Estres son las tres son las despedidas, que acaban en rejas la comisaría Y es que se confunden los almas perdidas, cuando solo queda una humilde ceniza Que la recaída sea de mentira, segundas partes entre suicidas Quizás soy cobarde, aunque no te lo diga Y en forma de verso, quizás te lo escriba Y en forma de verso, quizás te lo diga Y en forma de verso, quizás te lo diga Y en forma de verso, quizás te lo diga Y en forma de verso, quizás te lo diga ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la cuerda Me recuerdas al diablo cuando me cansas Te he oído tu voz y sé mi nombre Quiero saber por qué te escondes Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Yo sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te duerme Y perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y que estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando muy lento y muy fuerte Y vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes somos laberintos Y las noches me saben A puro olor España Y el mundo, todo el mundo que nos está viendo España, esta canción es más de ustedes que mía David, donde quiera que estés, te amo hermano Para todos los que están listos para comenzar una nueva etapa en la vida Canten conmigo Yo quiero que canten más ustedes que yo esta canción, Madrid ¿Creen que podemos hacer eso? Siempre hay alguien como tú Que te nula la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no Más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al lento Yo me obligaste a olvidarte O muero en el intento Y aunque de la extraña A partir de hoy Me encuentro que escribimos Por el final Para que nada quede lo que juraste Y aunque veras Deja Y ya no puedo olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Sé que voy a dejarte A partir de hoy Sé que voy a dejarte A partir de hoy Mi vida entera Te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no volverás Aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tu juego ya no estoy Y de otro brazo Yo me llevo al corazón A partir de hoy No quiero que te mire Y vuelva a enamorarse Y aunque duela Extrañarte A partir de hoy Para que nada quede lo que juraste Y aunque duela Deja Y ya no puedo olvidarte Puede que mañana se ha caído Y ya no puedo olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarse Y aunque duela Extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que nada quede lo que juraste Y aunque duela Dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Puede que seas tú Quiero una chica ¡Vójata! Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa más Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una ya ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!